Hola y bienvenidos a Guerras de Galletas. Me llamo Emily. Me llamo Kira. Nosotros vamos a cocinar galletitas de chispas de chocolate. Son muy populares. Para preparar galletas de chispas de chocolate, primero necesitas los ingredientes. Chispas de chocolate. Mentequilla ablandada. Azúcar granulado. Harina multiuso. Sal. Bicarbonate de sodio. Bebos. Azúcar marina. Extracto de vainilla. Primero, pre-caliente al horno a 375 grados. Entonces combina la harina. Bicarbonate de sodio y sal en un tazón pequeño. Bate la mentequilla. Azúcar granulado. Azúcar granulado. Azúcar marino. Y extracto de vainilla en un tazón grande hasta cremosa. Añade los huevos. Uno por uno. Y bate bien. Añade la mezcla de harina y mezcla. Añade los chispos de chocolate y mezcla. Pon la masa en una bandeja de horno con una cuchara. Llena por nueve a once minutos o hasta dorado. Deja enfrair en la bandeja de horno por dos minutos. Llévalas a instantes de alambre para enfrair completamente. Muy delicioso.